Bueno, lo que vamos a hacer acá es festejar un nuevo aniversario del Día de la Patria, más o menos decirlo de esa manera. Y esperamos contar con los papás, que la verdad es que este año ha sido bastante buena la concurrencia, y bueno, a ver cómo sale. Adelantenos un poquito que tienen preparado, vemos que algunos de los chicos están con los trajes típicos. Sí, van a hacer una obrita los nenes, los chicos van a hacer una obrita acompañados por el docente. Hay cosas que por supuesto van a ser ayudados, porque ellos necesitan la colaboración siempre. Gladys, hace algún tiempito, algunos meses atrás los visitábamos, nos comentaba de qué manera estaban trabajando en el hogar, ¿podemos repasar eso, con cuáles de los proyectos continúan? Sí, la otra vez ustedes me habían preguntado sobre el proyecto que íbamos a encarar con el ENIM. Este año el ENIM no recibe ningún tipo de, o no da ningún tipo de ayuda a los trabajos pedagógicos. Así que este año no va a ser con el ENIM, pero sí la docente lo va a hacer como ya estaba planeado. Estamos hablando del proyecto de huerta. Sí, va a ser un proyecto de huerta, de flores, de hortalizas, de lo que se pueda trabajar con los chicos en la tierra. Y al margen de este proyecto, ¿con qué más están trabajando, que ya tengan en marcha? El taller de panadería es el que está desde hace mucho tiempo. Los chicos hacen pan casero, el grupo de la tarde, otros hacen tortas fritas, rosquitas, prepisas. Siempre acompañado por los docentes. Este es el primer año que está al frente de la dirección y nos decía que los padres acompañan. Cuéntenos cómo se ha dado la relación con ellos. Sí, empecé este año en marzo y la verdad es que pensé que iba a ser más difícil el trato con los padres porque es la primera vez que estoy en esta institución. Pero no, la verdad es que los papás han sido... He tenido un buen recibimiento de parte de ellos, la colaboración, como dije antes. Siempre están dispuestos, ellos los han acompañado. Inclusive hay papás que están yendo a la pileta para acompañarlo a sus chicos. Este año empezó una mamá que se mete en la pileta con su hija. Así que la verdad es que es bastante lindo el trabajo que se está haciendo. Gladys, ¿algo más que quiera comentarle a la comunidad sobre el trabajo que desarrollan aquí? Bueno, la verdad es que el trabajo es muy amplio, pero dentro de la institución porque hay cosas que no podemos salir a hacer con ellos afuera. Pero sí los sacamos de paseo, los llevan a hacer algunas cosas como ir a Copelco a pagar algún recibo, a Camusi, hacer paseos a la plaza, todo ese tipo de cosas. Lo que estamos haciendo este año se empezó con una nueva manera de contribuir como socios protectores. Está lanzada una campaña donde se vende un bono o contribución, de alguna manera, que sale, son 8 cuotas de 50 pesos y que en enero del 2013 se sortea una vivienda prefabricada. ¿Y esto puede colaborar cualquier vecino? ¿Se debe acercar aquí a la institución? Sí, por supuesto. Cualquier vecino puede hacerlo. Inclusive hay gente que está saliendo a ofrecer los números casa por casa porque está a través de una empresa que está a cargo del señor Domínguez, tiene sus cobradores, sus vendedores y ellos son los que salen puerta a puerta.